El que no respeta a su patria, no respeta a su madre. Y nosotros vamos a seguir manteniendo una política de buena vecindad sin permitir que se insulte al pueblo de México. A nadie se lo vamos a permitir. Y por lo pronto no digo más, porque tendría muchas cosas más que decir. Sin embargo, como lo planteó aquí Marcelo, esto es parte de una estrategia de campaña y la política es tiempo. Y si ya empezaron así, pues vamos a ir poco a poco respondiendo. ¿Para qué decimos más? Nada más que sepan que no nos vamos a quedar callados, ni con los brazos cruzados. México es un país independiente, libre, soberano. Y a los paisanos. En la visita que nos hizo el presidente Biden, comentaba yo que cuando lo acompañé del aeropuerto a su hotel, en su automóvil, lo primero que me comentó, esto para el que lo sepan los paisanos, porque como van a trabajar, a buscarse la vida honradamente, están en eso, trabajando, produciendo, contribuyendo al engradecimiento de esa gran nación, pues no dimensionan. No es como el caso de otros migrantes, que participan más en la política interna de Estados Unidos. Pero abro el paréntesis para decir, son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y el segundo grupo hispano es el de los puertorriqueños, con 5 millones, 40 millones de mexicanos, 5 millones puertorriqueños, 4 millones de hermanos cubanos. Pero esto a veces se olvida, cierro el paréntesis, porque el comentario del presidente Biden fue en ese sentido, que de cada 100 estudiantes de nivel básico en Estados Unidos, 24 habla castellano.